Buenas tardes amigos, ya estamos en un programa más de Estrellas Tropicana. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Muy bien, pues aquí un poco de frío con la lluvia de hoy. Sí, fíjate que... Ha estado muy muy frío. Ha estado muy lluvioso el día de hoy. Pero con un poco de frío con la lluvia de hoy o con la lluvia de ayer y toda la vera de frío. Ayer estuvimos en el homenaje a Juan Gabriel aquí en la Plaza de Aguilari. Fue un evento realizado por los Estados Unidos Mercantiles, la delegación, nuestro ciudadano y varias autoridades más, la Autoridad del Centro Histórico. Y nos dieron la oportunidad a nosotros tres y a nuestro amigo Juan Carlos Romero, que le mandamos un saludo a Barri, de poder conducir este magno evento. La verdad estuvo muy padre. Le agradecemos y vuelvo a hacer pública mi agradecimiento a todo mi equipo, a todas estas chicas que siempre están aquí al lado. A todas estas chicas dos. A todas estas chicas dos. Aquí vienen hoy dos de ellos. Tres. 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 Tres.